Jóven universitario, el proceso de inscripción ha llegado. Tú que fuiste aceptado en las licenciaturas y cuentas con el folio aceptado, te presentamos un video tutorial que te servirá de guía en tu proceso de admisión. Ingresa al portal www.cel.ujat.mx Selecciona la opción Acceso al proceso de admisión. Deberás ingresar tu CUR y tu folio Ceneval. Da clic en Consultar. Visualizarás una ventana donde podrás verificar el contenido y resultado del examen de selección. Este contiene folio, nombre del estudiante, división académica, licenciatura, matrícula y el resultado obtenido. Para continuar tu inscripción, deberás seleccionar Confirmar datos. Aparecerá su información personal para corroborar la información sea la correcta y, de ser necesario, corregirlos, ya que estos se utilizarán en documentos oficiales que la universidad te expide durante tu permanencia en la institución y le das clic en Continuar. Una vez confirmado los datos por decreto presidencial, si estudias la universidad o un posgrado en cualquier institución pública, tienes derecho a los servicios médicos del INSS. Sin embargo, si ya cuentas con uno de los mencionados en la lista, lo deberás de notificar. Selecciona Guardar la información. Es importante que previo a tu proceso tengas digitalizados los siguientes documentos. Acta de nacimiento, certificado de bachillerato, CURP, fotografía. Para continuar correctamente tu proceso, selecciona Ir a documentos. En la siguiente ventana tendrás que subir a la plataforma los requisitos, los cuales deberán cumplir con las especificaciones mencionadas en cada módulo, donde adjuntarás el archivo. Acta de nacimiento, dar clic en Enviar. Enseguida deberás enviar tu acta de nacimiento digitalizada. Para ello deberás seleccionar Adjuntar. Ubicas tu imagen, le das Abrir y después Enviar. Enseguida te pedirá que subas la carta de compromiso de uso de la plataforma virtual y la carta de protesta Entrega de documentos. Deberás descargar ambos formatos, imprimirlos, firmarlos, escanearlos y subirlos. Una vez que hayas hecho este proceso, da clic en Enviar. Después seleccionas tu certificado o constancia de bachillerato que cumplan con las especificaciones que en la página se detallan. Seleccionas la imagen, le das Abrir y luego Enviar. Posteriormente tendrás que cargar la CURP en Adjuntar archivo. La seleccionas y después dar clic en Abrir. Si no cuentas con ella, en la ventana emergente podrás seleccionar la opción Descargar CURP para obtenerla de la página de Renapo. Por último, te pedirá subir tu fotografía con las características que se te indican. Seleccionas el archivo una vez que has cargado y si la imagen cumple con las especificaciones, le das Enviar. Todos tus documentos estarán en la base de datos para su proceso de revisión. El sistema te indicará las fechas en las que deberás regresar para checar el estatus de tus documentos. Una vez que se haya cumplido la fecha, tendrás que ingresar al sistema para conocer el estatus de la validación de tus documentos. Si el mensaje te indica que tienes que corregir uno de los documentos enviados, deberás atenderlo para poder continuar con tu proceso. Si tu validación es correcta, oprime Confirmar y el sistema te mostrará las opciones en las que puedes realizar tu pago. Este lo podrás realizar en línea, el cual se refleja al instante y podrás continuar con tu proceso. Da clic en Pagar. Se te desplegará una ventana emergente en la que podrás visualizar el monto a cubrir. Procederás a ingresar el número de la tarjeta, el mes y el año en que expira y la clave CVV que vienen al reverso de tu tarjeta. Deberás ingresar un correo electrónico donde te llegará el acuse de tu pago. Y por último, da clic en la opción Pagar. Si pagas en ventanilla o a través de tu banca móvil, en el módulo Pago de Servicios, este se verá reflejado al siguiente día hábil después de las 12 horas. Deberás ingresar nuevamente al sistema para confirmar tu pago. Si el pago fue validado, observar que tu inscripción fue completada con éxito. Tendrás la opción de imprimir, visualizar o descargar tu comprobante de inscripción al ciclo septiembre 2021-febrero 2022. Este documento contiene la siguiente información. Curso de inducción. Deberás llevar el curso de inducción 2021 en la semana del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021 a través de la plataforma Microsoft Teams. Recepción de documentos originales a partir de la semana 9 al 20 de agosto de 2021. E-Credencial. Ingresa al sistema www.cell.uhat.mx. Ingresa tu matrícula y contraseña. Entra al menú alumnos y elige la opción E-Credencial. Descargarla. Es importante que realices la descarga, ya que es tu identificación institucional como alumno de esta máxima casa de estudios. Inicio de clases, el 6 de septiembre de 2021. Legado UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe.